Con esta canción, por el mundo llevamos alegría y buen humor La vida es diversión, es una canción Y a todos los padres vamos con este son Llamando esta canción, vamos con la música Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro Cuatro, cinco, cuatro, cuatro Y aprendemos con esta canción Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro Cuatro, cinco, cuatro, cuatro Y aprendemos con esta canción Y aprendemos con esta canción